Bueno, vamos a hablar con el doctor Murina sobre un par de temas. Uno de ellos, la reunión que termina recién aquí en la Sala Posta de San Martín. Importante reunión, ¿con quiénes están? ¿Qué tal, Estelita? ¿Cómo te va vos? A Patitos, a todos los televidentes de Canal 6. Sí, efectivamente, estamos reunidos con la gente de BASA, que son la empresa que va a trabajar sobre los cascos urbanos de la Ruta 21, sobre Pueblo Ester, sobre General Lagos, Arrugoseco y también la localidad de Figuera. Y bueno, estuvimos viendo algunas cosas que habría que planificar porque ellos están haciendo un relevamiento, no solamente del sector urbano, sino desde el sector suburbano, por ejemplo, la construcción de un nuevo puente para la nueva calzada. ¿En qué lugar? Donde está el puente actual de la Ruta 21, se va a hacer otro puente paralelo, del lado, digamos, donde está la playa de camiones, para que la gente se ubique. Después va a haber un corrimiento de traza. Tenemos que hacer un corrimiento del acueducto también, que va a la zona norte. Y bueno, estábamos viendo la posibilidad de que ellos pusieran todos los elementos, como son los caños, porque no se puede dejar de suministrar agua a esas familias que están en esa zona. También se ha hablado de la posibilidad de colocar bombas mientras esté el trabajo de obra. Pero ellos están hablando de trabajos en la zona suburbana, como están haciendo en otro momento, Camino a Figuera o Camino a Lagos. Y van a trabajar sobre la zona del puente, pero antes presentando un proyecto lo que se va a realizar. Entonces que son reuniones que uno hace primariamente ante un proyecto que todavía no está. Un proyecto ejecutivo que todavía no está, es decir, no está concretado. Y por eso es porque venimos viendo lo que se puede hacer en la zona suburbana, no en la zona urbana. Así que son las primeras charlas, ¿no? No quiere decir que se va a empezar a trabajar ya sobre el puente ni tampoco sobre el acueducto, sino que ellos tienen que gestionar una ampliación de lo que es la licitación, porque no estaba contemplado el acueducto que nosotros habíamos hecho en la zona norte. No se puede dejar a esa gente sin agua también. Así que bueno, estamos charlando sobre esos temas. Hay mucho. Doctor, ya ha comenzado con la ampliación, digamos, con una traza nueva en algunos sectores, hemos visto que se está construyendo. Sí, sí, en lo que es la parte rectilíquia, ha trabajado en la zona de Figuera, en la zona de Lagos, pero no en las zonas urbanas. En las zonas urbanas ellos piensan trabajar a partir de octubre, noviembre del año que viene, de este año, digamos, para continuar la obra por 24 meses, que son las excursiones que tiene de terminación de la licitación. ¿Y el Sánchez va tanto de un lado como del otro? No, el Sánchez va por el lado donde sigue, para que la gente entienda, el lado donde está la plaza de camiones. Pero después se va a ir desviando, porque si no estarían las empresas que están casi sobre la calzada. O sea que va a haber una desviación de la traza hacia lo que sería el basural nuestro. Por eso es que necesitan ahí modificar el acueducto, tienen un gasoducto, también es el lugar. O sea que es una obra muy compleja, que necesitan muchas reuniones, porque estamos hablando de la zona urbana y suburbana, más importante que ellos tienen que es la zona de Arroyo Seco. ¿Y la unión entre Figuera y Arroyo Seco, allí sí va la ampliación de ambos lados de la fruta? De un solo lado como están haciendo ahora, y del otro lado va Banquina, o sea que también va a ser ampliado porque va a zona de Banquina. O sea que quedarían tres manos para circular. Son tres calzadas que van a realizar en todo el tramo. Vamos a otro tema, doctor. ¿Hubo otra vez manos anónimas que quemaron un contenedor de residuos? Sí, realmente sabemos que el problema de los contenedores que tenemos es muy grave porque hay una gran solicitud de contenedores, porque la gente se ha acostumbrado a dejar sus residuos no en los cestos, sino en los contenedores. Tenemos problemas con respecto a contenedores que son destruidos, son tumbados, o son corridos de un lugar al otro. Es decir, y el pirómano que tenemos en nuestra ciudad que quema contenedores. Es una cosa muy rara porque yo no he visto en otras localidades que quemen contenedores. Sin embargo, aquí tienen la costumbre de quemar contenedores. ¿Es solo por el gusto de quemarlos? Es solo por el hecho de quemar los contenedores. No sé a quién, qué loco está dando vuelta que tiene esa capacidad de quemar los contenedores durante la madrugada. Han quemado dos contenedores en los últimos dos días. Eso implica un costo de aproximadamente 250.000 pesos, 125, más o menos 115.000 pesos me pasaron el último presupuesto de contenedores. Nosotros hemos pedido a la provincia 2 millones de pesos por contenedores. Estamos mandando al Consejo para la contratación directa para comprar 2 millones de pesos de contenedores. A su vez la empresa nos va a enviar también algunas ruedas para reparar algunos contenedores. Pero si seguimos rompiendo contenedores y quemando contenedores, nunca vamos a alcanzar a tener la cantidad suficiente de contenedores como para que la ciudad sea de una sola recolección de residuos que es de contenedores y no de cestos. Es decir, la idea es eliminar todo lo que sea cestos y que todo pase la recolección de contenedores, que cada cuadra tenga un contenedor. Pero si se rompen, se queman, se trasladan de un lado para el otro, se los roban, no vamos a tener nunca la capacidad operativa como para tener nuestra ciudad con contenedores. Contenedores que se queman o se rompen, no se reponen porque no hay. Contenedores que se queman o se rompen, no se rompen, no se rompen.